de Boca del Río. El día de hoy estamos aquí reunidos para hacerles una invitación para las bodas colectivas dos mil veintitrés. Las bodas es algo que nos han pedido mucho y fue todo un éxito el año pasado. Logramos cazar a cien personas oficial, a cien parejas y bueno, este año queremos superar esta meta, queremos tener todavía más parejas que decidan unir su amor y legalizarlo. Esto va a ser durante el mes de febrero, los requisitos en un momentito más se los va a decir mi esposo como Manuel y queremos compartirle también a las parejas que va a haber también premios para las parejas que se inscriban. La primer pareja en registrarse va a tener también una sorpresa el día de las bodas productivas, la pareja con más años viviendo en unión libre, la pareja más joven, la pareja del mismo sexo y una pareja sorpresa también. Entonces bueno, aparte también va a haber un ritis y una convivencia que nos va a dar muchísimo gusto compartirla con ustedes. Ahora vamos a escuchar los requisitos que necesitan para que vengan a inscribirse todos a partir del día 20 aquí con mi esposo Juan Manuel.